¡Un aplauso! ¡Para el amor! ¡Hasta un aplauso para Marta Guzmán, nuestro mono de alambre! ¡Que ya llegó! Ya llegó, ya está aquí. Inventé lo de la vesícula, realmente me quité chamorro y pompa. Claro, te sobraba un montón. Marta, no querías tan fuerte, siento que se te van a descoser los pompa. No, ya me los quitaron, ya me los quitaron. ¿Cómo te sientes? Por favor, cuéntalos, ¿qué está pasando? Me siento bien, todavía el baile de Gina Montes va a esperar un poco. Sí, sí, sí. Pero estoy haciendo todo lo posible para que vuelva a mi baile. Y el exorcista. Sí, el exorcista tampoco lo puedo hacer, pero algunas cosas se podrán, ya irán viendo a lo largo de qué chulada. Oye, te voy a dar dos noticias que a lo mejor no sabías. Una, muy triste, pero que hoy nos ilumina. Al chupón lo cambiaron de estado. Sí, ya sé, pero está ahorita aquí. Pero hoy vino. Pero hoy vino. No más por mí. Ahí está el chupón. Hoy tenemos... Solo porque ibas a venir tú. Ay, qué detallazo. Y la otra es que tenemos ya al rey del rating. El dios. El dios del rating, que es nada más y nada menos que Panchito. Panchito. No, bueno. Siempre lo supe. Nuestro máximo punto de rating fue cuando Panchito jugó al chango con Mona. Con Mona. Y, bueno, pues hay que disfrutarlo mucho porque no sabemos cuánto nos va a durar. Unas horas, yo creo. No, yo creo que es este Panchito Chabelo, entonces va a durar mucho. Entonces, pues bueno, hasta aquí es nuestro reporte de qué chulada en tu ausencia. Ok. El canelo se enojó con Mona, pero ya volvieron, ¿no? No. No, siguen enojados. El insecto palo sigue ahí igual de inútil junto a Mariana. Aquí está, ya lo viste a Trejo. Exacto. Ay, ahí está Trejo. Y, bueno, Lalito Carrillo dice choninos, ¿no? Entonces, básicamente hasta ahí es el reporte. Y friki. Y friki. Y en lugar de lipstick dice lip-sync. 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 Muy bien. Entonces, bueno, todo ha ido bastante bien en este programa. Muy bien. Y ahora nos toca acordarnos de los discos de vinilo. Bueno, estos son... De 45, pero... De 45, pero son de vinilo. Sí. Que, mira, nos los mandaron de regalo. Y me mandaron este porque... Verónica. Por culpa del Pirulí, me pusieron Verónica. Que qué bueno que no fue Bad Bunny el que se inspiró. ¿De verdad fue por la canción del Pirulí? Qué bueno que dijiste por la canción y no por el Pirulí. Pero, bueno, pues ya saben que como la... A ver, pero saque el disquito para verlo. Los discos de vinilo. Es que, ¿estás de acuerdo que antes no decíamos discos de vinilo? Decíamos el disco. El disco. Por eso me da risa que tenemos que aclarar que son de vinilo. Sí, porque ahora podría ser un disc. Había unos transparentes de colores horredos. Increíbles. Esos ya eran más modernos. Era bocanada de modernidad. O sea, eran horrendos, pero eran padres. Pero sí, sí, sí. Y así eran los discos para la juventud que nos está viendo, pero en grandes, ¿no? Porque este es el del 45 Revoluciones. Y este... Y se rompían fácilmente, se rayaban. Se rayaban. O sea, sí había que cuidarlos. Pero el chiste es que aquí cabían unas rolas y luego le dabas la vuelta y aquí cabían más. Entonces, por eso se dice el lado A y el lado B, culpa de esto. ¿Y también de los cassettes? ¿También eran el lado A y el lado B? Normalmente en el lado A venían los temas principales, ¿no? Los que se estaban esperando que fueran los grandes hits y así. Y al lado B, pues venía el material de apoyo. O sea, pues lo peluceaban un poquito, ¿no? Pero no sé, ¿ustedes no lo hacían que ponían su disco completitito? Sí, claro. O sea, para oír todas las canciones. Además de la que quieras oír, oías todo el disco. Pero es que de eso se trataba, justamente. Pero ahorita ya no hacemos eso. No, pero lo que pasa es que después empezó la industria a presentar estos cassettes que tenían nada más un sencillo. Es decir, el hit. El hit. Y del otro lado había un lado B que no había entrado en el disco completo. Era uno que como que sí estaba bueno, pero no tan bueno para entrar. Y entonces empezó la industria. ¿Era como para calentar el otro tema? No, porque ese no estaba en el disco. Y ya no salía en otro. Ya no salía. Entonces, el lado B era como que el plus que te daba esa industria del sencillo. Que era como que lo que venía avistando lo que pasa ahora, que es lo que sucedió con iTunes, que podías comprar un solo sencillo. Entonces, muchos artistas se ardieron. Artistas quiero decir de verdad, no estrellas, hay efímeras. Porque, por ejemplo, un grupo como Pink Floyd hace un disco que viene de acá, acá y luego baja y luego tal, lo que sea. Entonces, le da todo un sentido. Y llega un güey que es codo y nada más quiere el sencillo y ¡puc! Nada más compra uno. Entonces, para los grandes artistas sí es un poco injusto esa forma de consumo. Pero, ¿por qué sucedió esto? Porque había muchos chafas que tenían un sencillo o dos de Wicked. Y entonces, no daban al ancho para un disco completo. Correcto. Y yo me acuerdo cuando hizo iTunes que a todos nos enjaretó a YouTube. Sí, sí. Y yo decía, ¿por qué quiero ir a YouTube si me choca? ¿Y por qué me lo estás regalando? Y todos ya lo teníamos bajado. Pero, bueno, regresando al tema del lado A y del lado B. El lado B no era tan importante como el lado A, sin lugar a duda. Y eso también lo podíamos ligar con el popular dicho de que también la moneda tiene dos lados, la cara o la cruz. Y eso tiene que ver con que todo puede ser visto y juzgado porque tienes varios puntos de vista. El que ves, el que no ves, la cara de la luna, la oscura. La que quieres mostrar, la que quieres ocultar. Oye, en una pareja, la versión de él, la versión de ella. Y la verdad. Y la verdad. Exacto, exacto. Oye, que el otro día, bueno, me habló una pareja justamente muy chistoso. Una de las partes me habló y me contó un dramón. Y la otra me habló así de, ¿cómo has estado todo? Pero ya de divorcio y así. Pero me hablaron el mismo día y dije, ah, pues voy a tener los dos lados del estado. El hombre es el que estaba todo bien, ¿no? Este, no, fíjate que... Ah, no, el dramático fue el hombre. No, era una pareja homosexual, entonces no había ese tema de género. Pero me pareció muy interesante como una de las partes dramón. Así aventó cosas y la otra... Oye, tengo un... Esto es un happy accident. ¿Puedo ir por mi libro? Puedes. Este es tu programa, pero camina como... Pero camina como si... No, ¿por qué me imitas, Mariana? Es que se me salió la chis. Oigan, no, es que justo... Se te salió la que dijiste. La chis. La chis. Oye, justo Lupita, que está ahí en cabina, me había recomendado este libro. Me lo habían recomendado hace muchos años y Lupita me dijo, lo tienes que leer. Le digo, ahí está en mi casa, pero no lo he leído. Se llama La Mujer Justa, de Sandor Maray, y habla de una pareja. Y entonces la primera mitad, el primer tercio, es la historia de ella y su matrimonio. Y el segundo, es la historia de él y su matrimonio. Entonces, es de verdad, es un tratado como de... Para entender un poco las parejas en este siglo, el siglo pasado. Y se llama La Mujer Justa. Se argumenta justo que para todo hombre hay una mujer justa o viceversa. Pero está increíble justo las percepciones de los dos, cuando sí lo puedes tener todo. No como cuando cortas y nunca te quedaste con la versión de él. Oye, y ayer, hablando de lado A y de lado B, justo me estaban contando una chava que entrevistó a una señora que es muy famosa, que ahorita que estamos fuera del aire ya les cuento. Ay, chica. Para no regar el té. No, pues no, está padre. Pero resulta que llega a la entrevista mi amiga y está la artista, así de... ¿Quién es ella? No, pues Marta Guzmán. Bueno, a ver, maquillaje, peinado. Ok, no sé qué. Ahorita empezamos, pero así peluceándola. Y entonces de repente, cuatro, tres de... Marta, gracias por tomarte el tiempo, por venir a entrevistarme, Martita. Sí, claro. ¿Cómo están tus hijos? Qué alegría. Pero así de bipolar, ¿no? Y entonces fue de corte. Quítenmela y que venga por favor la que... Así. Entonces por eso luego preguntan si la gente que ven en la tele así es o es un demonio en sus casas. Bueno, oye, hablando de bipolaridad, vamos a hablar de eso, porque, o sea, se usa ese término a veces como para eso, ¿no? Las dos caras, pero es una enfermedad importante y hay que diagnosticarla con tiempo y con un tratamiento adecuado. Se puede vivir con una enorme calidad de vida, pero al ratito con los expertos vamos a platicar de eso. Muy bien. Sí, es cierto. Oigan, si les preguntara cómo se definen a ustedes mismas, ¿qué dirían? Híjole, yo a veces me falta filtro, a veces tengo que filtrar un poco más lo que digo. Pero en cuestión del lado A y lado B. ¿Sabes qué? Yo creo que hablar de dos caras sería como muy drástico. Yo creo que hay matices, de repente no te muestras totalmente como eres porque o no tienes la confianza o no es el lugar. Y hay veces que tienes la confianza de ser como eres. No quiere decir que seas hipócrita o que tengas dos caras. O sea, yo creo que son matices y que yo no me iría como que, es que tengo dos partes muy diferentes, entonces yo de repente muestro esta. Yo creo que soy bastante neta, trato de serlo y creo que eso se nota luego, luego. O sea, si escondes algo, se nota. Siempre estás... No, se nota muchísimo eso. A mí se me nota hasta el dolor de, ya saben. Oye, yo lo que creo es que, por ejemplo, siento que mi lado B, que es el que normalmente no enseño, así rodeada de gente tan preciosa como estos dos que están ahí, como tiene que ver con las inseguridades o donde creo que me pueden hacer daño. Entonces, luego lo que hago es que aparento ser más ruda de lo que soy, pero para no ser lastimada cuando en realidad se inflan. Y entonces, eso creo que tendría que ver con mi lado B, que es como esta máscara así, mejor gruño, porque si no, pues lloro como un bebé. Yo igual, es que yo soy muy insegura, pero la gente piensa que no porque estoy alta y hablo fuerte. Yo no tengo esta habilidad como para imponerme un poco ante... ¿Eso crees tú? Pero eso lo dices tú y lo decía Mona, pero no me sale, o sea, porque aparte tamudeo y luego me tiemblan las manos y luego me pongo roja. Pero sí, pues es eso, pareciera que no porque hablo fuerte, creo que es eso y porque mido 1.70. Pero ese lado B siento que no está tan grave porque sí hay gente que inhalo luz y exhalo luz y son unas hojaldras esas personas. Exacto, casi todas. Hemos visto muchas veces, por ejemplo, estas personas que hablan muchísimo de todo, es optimismo y ponen unas frases increíbles y no sé qué y se suicidan. Y dices... ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Gente que ha escrito libros, ¿no? De siempre estar contentos, de autoayuda y terminan quitándose la vida. Dices, hija, qué depresión estuvo viviendo y tú creías que era la persona más feliz del mundo. ¿Sabes qué pasa también? Y eso lo acabo de descubrir con un amigo, que no voy a decir su nombre porque también hace esas cosas en medios, que llegó a mi casa, es muy amigo mío y siempre está con la luz y la respiración y te amo y Dios está contigo y no sé qué. Entonces un día llegó a mi casa y me dice, güey, estoy deprimido, fui a un doctor y tengo una depresión muy fuerte. Entonces le dije, bueno, pues mañana empiezas, qué bueno que fuiste. Y sí me decía él que estuvo alargando mucho a un doctor porque decía, yo me estoy como que autosaboteando todo lo que yo inspiro y predico. Entonces él se sentía como un fracaso. Le dije, no, no, a ver, está muy bien, pero ahorita estás pasando por esto, chocho, y luego vemos. Que luego además también en redes sociales, ayer o antier estaba este meme que decía que la gente que todo bien manda memes, que la gente que todo mal manda frases aspiracionales. Y es cierto, luego yo veo sus Instagrams que es pura frase así y son unos hijos de la guayaba. Sí, 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 ¿de dónde? Pues aplícalo a tu vida, pero si están enfermos, como en el caso del amigo de Mariana, sí, sí tiene que ser medicado. O sea, porque si no, vamos a hablar de cosas muy trágicas. Bueno, ¿cuándo sale a flote el lado B del que estamos hablando? Este que escondemos un poco. En momentos en los que nos sentimos vulnerables, cuando tenemos hambre, cuando tenemos hambre. Espérate, párate ahí, no conozco, desconozco. Pero no todo el mundo, o sea, cualquier persona quiere saber cómo, hay dos opciones. ¿Quieres conocer realmente a la persona con hambre y quítale el Wi-Fi? Sí, sí. ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! Alguien sin celular y sin huelga. A mí me quitaron el celular hace rato y estaba así. El oso ese de las caricaturas. Sí, 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 sí. Así estaba, así estaba. Pero el hambre, no hay persona amable con hambre, no existe. No, 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 el hambre es canija. Y bueno, cuando estamos cansados, cuando nos ha pasado algo malo o estamos pasando por una crisis. Bueno, ¿han escuchado la frase, lo que te choca te checa? Pues se refiere a aquellas cosas que nos caen mal de los otros, las rechazamos porque las reconocemos a nosotros mismos. Es por eso que podemos conocer nuestro lado B pensando en aquellas personas que nos caen mal por alguna causa o nos desesperan. Bueno, cada vez que te moleste el comportamiento de otro es momento de mirar tu sombra. Las caras feas del lado B pueden verse como autoritario, criticón, codo, híjole, envidioso, compulsivo, manipulador, hipócrita. Que justamente para eso hacemos terapia y si no hacen se las recomiendan, todos hagan terapia. Pero justamente le estás pagando a un señor, señora, lo que sea, para que él te haga ver tus sombras, tu lado B y te enfrentes a él y andes midiéndole a tus chamucos de qué lado son, de cuándo salen, cuándo los tienes que gobernar, cuándo los tienes que sacar al jardín. Y nos pasa mucho, por ejemplo, con los papás, eso es como lo más cercano. Eso es justo lo que te iba a decir. Sí, o sea, por ejemplo, dices, es que mi mamá, y de repente te empiezas a cachar haciendo lo mismo que tu mamá. ¿Por qué? Porque obviamente lo aprendiste, lo viviste, ya lo traes ahí en la sangre, pero a veces te llevas muy mal con tu papá o con tu mamá porque son muy parecidos. Sí, claro. Eso es lo que siempre hay que checarlo y como esto hay que tratarlo, porque es más fácil que tú cambies tu manera de accionar con tus papás a que ellos cambien. Te hago una pregunta, ¿tus hijos hacen, te rascan más fácilmente tu lado B en momentos de crisis? Ay, por supuesto. O sea, ellos son los que te sacan así la... Ellos en especial, no hay otra persona que sí, como decimos, me saque el chamuco, sí. Por eso he visto hablar con esa persona y le digo todo lo que quieras por mail. Pero no, entiendo, nieto, porque normalmente dicen que los hijos son tus mayores maestros, porque te enseñan justamente sobre tu lado B. Hay un TikTok que me representa, no lo he hecho porque soy pésima y ya decidí que no soy yo para eso. Ahí para estar y caballos filo, quien quiera, yo no, yo no. Pero entonces dice así, hoy, hoy no me voy a poner de malas, hoy es un día donde yo no voy a estar de mal humor. Y soy al niño, mamá, pero es que está bien. No lo he visto. Que no lo he visto. No sé. Olvida lo que les acabo de decir. A la caraja, sí. Y ya te pusiste. Pero bueno, sí, el ir a terapia para poder identificar cuáles son nuestros demonios y nuestra oscuridad, la verdad es que también nos hace vivir en comunión con ese lado A y B. Por supuesto. Y a veces estamos de los dos lados y no pasa nada. Y también si abrazamos nuestra oscuridad, bueno, también como que le va bajando el hambre al chamuco de salir a matar, ¿no? Sí, sí.